Música Música Miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 44 al 46 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que la encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas fines que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús compara el reino de Dios como el mejor descubrimiento y le da tanta alegría a aquel que lo encuentra que es como el que ha encontrado un tesoro Se vuelve loco de alegría, vuelve a casa y vende todos sus bienes Incluso los más vende para poder comprar el campo en cuestión Los vecinos piensan que se ha vuelto loco Pero que el hombre sabe muy bien a donde quiere llegar y no le impresiona las palabras ni los juicios de los demás Porque sabe que el tesoro que ha encontrado vale más que todo cuanto tenía También el mercader que ha encontrado la perla preciosa lo vende todo Y la gente piensa que quiere cambiar de oficio o que no está en sus cabales Pero él sabe que cuando tenga la perla preciosa tendrá un bien mucho mayor que todas las demás perlas juntas Y que si quiere podrá incluso volver a comprarlas todas Las dos parábolas muestran el valor del reinado de Dios Al cual hay que sacrificar todos los demás valores El hombre que descubrió el tesoro descubrió lo que no buscaba Mientras que el buscador de perlas encontró lo que no se atrevió a imaginar A los afortunados con el hallazgo les queda por delante la labor de toda una vida La de ir subordinando todo Vender todas las posesiones, dice Jesús, a la causa del reino El reino se convierte en el único valor absoluto para quien lo descubre Es la mayor riqueza para el seguidor de Jesús La alegría del evangelio es propia de aquel que habiendo encontrado la plenitud de la vida Se ve libre de temores Relativiza las demás cosas en comparación con la perla más hermosa Y lo hace con simplicidad porque el tener la perla preciosa Sabe comprender mejor el valor de todas las demás El que ha encontrado el tesoro no desprecia lo demás Puesto que él está ahora en condiciones de atribuir a cada cosa su valor exacto Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablas, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano El reino no es solamente la alegría, lo deseable, el tesoro Es también la belleza, la perla fina Y no basta dar con ella al azar Vale la pena buscarla Estas dos parábolas nos enfrentan a un asunto capital La diferencia entre creencias y convicción Hay bastante gente que cree que lo que dicen los evangelios es verdad Y que esa verdad nos conviene a todos Pero su creencia no pasa de eso Y por eso su fe no pasa de ser una fe Que jamás se traduce en un comportamiento que esté de acuerdo con el evangelio La convicción no se limita a la creencia Una convicción se define por el hecho de que orientamos nuestro comportamiento conforme a ella El que está convencido de una cosa lo hace Y si no lo hace es que no está convencido de tal cosa De ahí que las convicciones son las que determinan nuestros hábitos de vida y de conducta Uno cree en el evangelio cuando esa creencia llega a ser la convicción Que determina nuestras decisiones y nuestros hábitos de comportamiento El que tiene y mantiene convicción que nada tiene que ver con el evangelio Se incapacita para creer en el evangelio La verdadera sabiduría es la de descubrir cuáles son los valores auténticos en esta vida y cuáles no ¿Qué es más importante para ti? ¿El dinero? ¿La salud? ¿El éxito? ¿La fuerza? ¿El gozo inmediato? ¿O el amor verdadero? ¿Dios? ¿Trabajar por el reino de Dios? Muchos cristianos se sienten muy agradecidos a Dios por el don de la fe O de haber tenido su encuentro con Cristo O de haber descubierto su vocación El camino que Dios le destinaba como lo hizo Pablo Que tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco O como Mateo cuando estaba sentado a su mesa de impuestos O como los pescadores del lago que oyeron la invitación de Jesús Y lo han dejado todo y han encontrado la alegría y el pleno sentido de sus vidas Que dicha quien ha encontrado su vocación de seguir a Cristo en la vida religiosa o en el ministerio sacerdotal O en una vida cristiana comprometida y vivida con coherencia para bien de los demás Es una buena inversión Aunque no sea aplaudida por este mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones